Con el objetivo de salvaguardar a los más de 89.000 automóviles que se desplazarán por los corredores viales, se ha implementado un dispositivo de seguridad. La gobernación del departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Movilidad y Transporte hemos elaborado un plan de contingencia junto a nuestros 55 agentes, dos supervisores y 94 reguladores en los diferentes municipios de nuestro departamento. Es un trabajo articulado que estamos haciendo con el Comandante de Excepcional de Tránsito y Transporte, el Teniente Coronel Germán Gómez, para prestar servicios y seguridad en las vías del departamento a lo largo y ancho. Esperamos la presencia de unos 89.000 vehículos aproximadamente en este puente festivo del 9 al 12 de junio. Contamos también con grupos operativos, vamos a hacer operativos de alcoholemia, tenemos dispuestos tres alcosensores en el centro, norte y sur del departamento. Asimismo, queremos hacerle unas recomendaciones a los conductores cuando hagan trayectos largos, hacer pausas activas, pasos activos que consisten en hacer estiramientos para evitar los microsueños, no conducir en estado de embriaguez, recuerden que la gasolina y el alcohol no combaginan, respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad, muy importante, porque es que recuerden que la segunda causa de muerte violenta en el mundo son los accidentes de tránsito. Recuerden también que los tuyos los esperan. Durante estos días se mantendrá en marcha la estrategia Haz una pausa activa por tu vida en diversos puntos de las carreteras del departamento. Esta iniciativa del gobierno departamental busca reducir la siniestralidad vial a través de actividades y ejercicios físicos destinados a los conductores, brindándoles momentos de descanso y relajación para contribuir a su bienestar y concentración al volante.